Tenemos una coordenada intensa porque aparte de las Sinopharm, que estamos colocando segundas dosis y primeras dosis, la gente tiene que concurrir, por favor, tenemos la segunda dosis, otra segunda dosis de AstraZeneca. AstraZeneca es una vacuna que tiene esta modalidad, cada frasco se sacan 10 dosis. Entonces, y la jornada que le dura, el frasco fuera de la heladera son seis horas. Si nosotros en seis horas no ponemos las 10 dosis, perdemos. También a veces la gente llega a última hora, que nosotros cerramos a las 17, 17 a las 5 menos cuarto a veces, etc., porque hay que hacer los papeles también, viene a esa hora y yo no puedo abrir un frasco. Si quedan dosis, la ponemos, pero si no, tampoco. Abrir un frasco implica que después nueve dosis se pierden y queda gente sin vacunar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que el de al lado queda sin vacunar. Si yo voy perdiendo tantas dosis, tampoco el sistema en Córdoba me van a aceptar que pierda tantas dosis. Entonces, hasta hoy nos han mandado vacunas, lo han cumplido con nosotros y eso se debe también a que nosotros cumplimos con ello y tratamos de hacer los deberes bien para que no tengamos problemas y Arroyito pueda seguir vacunando.